saludos corillo y nos encontramos de camino al pueblo de toalta a palacios del río 2 a ver una casa que se está subastando cerca de la 167 sean bienvenidos a cada casa tiene su novio donde semana tras semana estaré visitando propiedades en puerto rico para que puedas tener la tuya si quieres saber cómo ayudarnos asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo vídeo así que acompáñanos y nos encontramos en el área de toalta en palacios del río 2 venimos a ver esta súper subasta que nos han invitado para ver es una casa que necesita de la su pintura y está sus cosas pero para el precio y las comparables creo que les puede interesar si usted interesa que nosotros veamos una casa que usted tiene a la venta como dueño nos puede escribir a producción pr 2020 arroba gmail.com a través de los comentarios en youtube o a través de facebook en los mensajes vamos a buscar aquí a la corredora debe estar esperándonos por aquí porque están entrando y saliendo gente buenas buenas adelante hola saludos guanda saludo jaron de cada casa tiene su novio para ver la casa cómo estamos adelante mucho gusto les voy a mostrar hoy una casa que ha salido en una súper subasta en el pueblo de toalta esta organización es palacio del río 2 cerca de centros comerciales escuelas supermercados centros de salud excelente aquí nos encontramos ahora mismo esta es la parte de esto sería lo que es el área del comedor estás en el área del recibidor o sala de estar excelente es bastante amplia o sea que básicamente esta sala y comedor ya inmediatamente excelente exactamente si quieres seguir mejor aquí este es el área de la cocina esta casa se vende como está los gabinetes son originales pero están en buenas condiciones que básicamente el comprador pues con una limpieza pudiera vivir la casa perfectamente excelente me gusta esto también te pueden mostrar los de arriba de la parte derecha y esto conecta directamente con el comedor es bien interesante para poder repartir la comida y ese tipo de cosas y mismito aquí pones tu store y ahí pones el comedor y ahí está me parece bien creo que por aquí haría falta el fregadero vela ojo al que lo vaya a considerar hace falta el fregadero estufa y la estufa pero lo que avientes se ven súper buenas condiciones entonces este es el área del laundry una particularidad que tiene esta casa es que puedes ver que estaría la conexión para casa inteligente es súper bueno o sea que es bastante moderna la casa la construcción de moderna el año de construcción fue aproximadamente el año 2003 todo esto está nuevo muy bien tiene calentador todo esto y 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 oye podemos ver esto por aquí, se nos pasó este closet pero este es como la alacena donde podemos meter los botes ah, aquí allá, ahora si ah mira que chulería muy bien, esta bien chévere, me gusta, me gusta, esta espacioso por aquí pero avisa, adelante aquí tenemos un cuarto bastante espacioso con su ventana, su closet, puerta de cristal vamos a verlo por aquí como ven y mencioné, entiendo que es una casa que está en muy buenas condiciones es muy buena oportunidad para que presente su oferta, miren los techos excelente las paredes si yo desde mi punto de vista, yo lo que veo que esto le hace falta un poquito de pintura pero cuando la gente sepa el precio pero cuando la gente sepa el precio versus lo que están en palacio yo creo que les va a encantar las ventanas son seguras de igual, miren closet espacioso hasta un segundo cuarto esta casa es de tres cuartos y dos baños ahora vamos para el cuarto master es como para el cuarto, para el niño o la niña claro que sí, para una familia para una familia completa este es el área de los baños el baño igual está en muy buenas condiciones este es el gabinete del baño excelente, se ve en muy buenas condiciones la bañera igual está súper bien y es una construcción en cemento cabe destacar que en Puerto Rico siempre se hacen las casas en cemento son muy duraderas y para esta casa también es bastante nueva un closet es una casa bien práctica algo también interesante de esta casa que encuentro que es un plus es que no tienes vecinos atrás y ahí vamos para el patio este sería el cuarto master espacioso su ventana es fresco tiene doble lavamanos ok, eso es para las parejas que van a trabajar estén cómodos no tengan problemas cada uno se lava la boca aparte este sería el walk in closet y por acá está el baño del cuarto master que de igual manera una buena limpieza los azulejos están en muy buenas condiciones una buena pintura y esta queda sed bien y este este tiene un espacio adicional en la ducha aquí tiene una bañerita y tiene un bidet y tiene su bidet incluido también o sea que es baño completo ducha el baño y el bidet si excelente entonces podemos ver un mundo brevemente aquí esto tiene un leve walk in closet que lo pueden compartir para las chicas esto es bien cómodo chicas chicos ya rápidamente las chicas se visualizan poniendo anaqueles y muchos zapatos esto es definitivamente un plus para esta casa excelente vengase por aquí quieres ir para el patio vamos para allá entonces esto tiene facilidades si tienes facilidades incluidas tiene esto es control acceso correcto este es de control acceso 24 horas y tiene sus canchas y su parque pasivo tiene seguridad tiene seguridad 24 horas excelente vengase por aquí vengase por aquí para el patio hay bastante distancia entre una casa y la otra y tiene un un terreno considerable wow que si tienes alguna familia con niños pues tiene su patio me gusta mucho y como tú dijiste me mencionabas del cuarto no tenemos vecinos de la parte atrás no tenemos vecinos atrás así que tenemos esa parte como privacidad básicamente es como arboleda en la parte de atrás si hacia dónde da esa área está completamente cerrada hasta dónde da pues mira esta área yo creo que queda para otra otra sección quizás esto es una charca de retención tengo que averiguarlo bien ok pero da para otra parte de la urbanización excelente y cuántos metros cuadrados puede tener la propiedad mira esta propiedad tiene alrededor de 1.700 pies cuadrados aquí por aquí mira para allá aquí ya estamos llegando a la parte del frente y cabe otro carro ¿verdad? aquí está preparado para otro vehículo o si usted tiene su botecito su carrito pues aquí también estamos caminando ¿estamos caminando? ajá entonces me estaba mencionando más o menos de las facilidades ahorita ¿verdad este? si esto tiene cancha tiene parque pasivo para los niños y guardia de seguridad 24 horas hasta la próxima hora y Ya estamos en la parte del frente Hay muchos vehículos porque estamos en una subasta Y las personas están viendo la casa Sí, eso es correcto Tiene marquesina doble Ya tiene un closet preparado Extendido Y tiene por lo que veo otra entrada por la marquesina Directo a la cocina Llegas, dejaste tu carrito y por ahí mismo entra No digo, eso es para el área de Londres, ¿verdad? Exactamente, da para el área de Londres Y se conecta con la cocina Wanda, estoy muy contento de haber aceptado la invitación Darle una experiencia diferente a los suscriptores Donde visitamos una subasta Y no solo eso, quiero que le diga ¿Cuál es el costo que empieza esta propiedad? Y a la misma vez, las comparables alrededor Para que ellos sepan realmente qué es lo que están viendo Esta casa, su precio de listado es $150,000 Es importante que recalque que esta propiedad es de HOT Que es del Departamento de Vivienda y Desarrollo Lo que significa que la persona que presente la mejor oferta Pues es quien se lleva la propiedad Sin embargo, le exhorto a que presente la oferta No pierde nada con eso Las comparables aquí están sobre los $180,000, $200,000 Así que entiendo que es una muy buena oportunidad Para que usted presente su oferta Es bien importante que esté precualificado Porque así, cuando vayamos a someter la oferta Nos lo pide HOT Excelente, ¿y cuál sería el costo de mantenimiento del lugar? Mira, se paga aproximadamente unos $700,000 anuales De esta propiedad que vendría siendo su oferta Si lo dividen en dos meses, unos $60,000 mensuales aproximadamente Bueno, yo sé que va a conseguir a su novio Gracias por la oportunidad A la orden Porque en TM Service cada casa tiene su novio